Me fui a la izquierda, Gato. Tapenle que no suban a la casa. ¿Por qué se ponen el mochilito a ustedes? Tapenle Gato, tapenle. Tapenle Gato. Tapenle, tapenle. Que jueguen por izquierda Gato. Ehh, Gato. Baje, baje, baje. Un tiro, un tiro. Hay una escalera Gato. Yo estoy avanzando recién. ¡Bajé no, bajé no! ¡No bajé a dos! ¡Dale! ¡Estoy avanzando, Gato! ¿Qué onda la people? ¿Dónde está Gato, eh? ¡Jueguen bien! ¡Dale! ¡Estoy llegando, Gato, eh! ¡120! ¡120! ¡120! ¡Soporte, Gato! ¡Se bajó! ¡Soporte! ¡Ata! ¡Mexi, bien! ¡Soporte, Gato! ¡Eso bien tiramos inoculares aparta por si la mosca hay una atrás en otra! ¡70 marcados, Gato! ¡El soporte se subió! ¡Se cree, Gato! ¡Se cree, Gato! ¡Dale, pero desactiva alguno! ¡Sí, sí! ¡Yo! ¡120 de vuelta el soporte, Gato! ¡Está tocadísimo! ¡Desactiva pa' alguno, eh! ¿Hay alguno aquí izquierda? Estuvo malísimo, entonces ¡Si hay uno aquí izquierda, Gato! ¡Hay uno aquí izquierda! ¡Sin dejarse pegar con el soporte! ¡Tiene izquierda! ¡Tiene izquierda! ¡130 de vuelta el soporte, Gato! ¡Está un tiro el soporte y no tiene ni bot y Gato! ¡Bajé tu vuelta! ¡Bajé tu vuelta! ¡Bajé tu vuelta! ¡Bajé tu vuelta! ¡Jueguen juntos! ¡Jueguen juntos! ¡Vení, vení, vení! ¡Cruzo! ¡Vení, Gato! ¡Vamos, rushale este, cruzo, Gato! ¡106, Gato! ¡Qué un tiro, eh! ¡106, Gato! ¡Qué un tiro, eh! ¡106 al moco, Gato! ¡Bajé tu vuelta! ¡Bajé tu vuelta! ¡Bajé tu vuelta! ¡Bajé tu vuelta! ¡Qué demonios! ¡Qué iluso! ¡Qué iluso miente! ¡Ya dice un tiro, un tiro! ¡Y le pido 106! ¡No se muere! ¡Y si está vale, peón! ¡Que agresado todo de 30! ¡No muere! ¡Hay como dos crucesos medio alto! ¡No plegable, Max! ¡Sin chuchu! ¡Soporte arriba, soporte arriba! ¡Sin 105! ¡Sin 30, me trajo un tiro al soporte, Gato! ¡Yo me estoy curando, eh! ¡Yo me estoy curando! ¡Tengo uno acá, tengo uno acá! ¡Tengo uno acá, PDP! ¡Tengo uno acá, PDP! ¡Haciendo uno, uno! ¡120, otro! ¡70! ¡Un tiro marcado, un tiro marcado! ¡Que lo uso! ¡120 y 70! ¡Matalo, matalo! ¡Te rompí tú! ¡Guardale tu izquierda mano, ¿lo viste? ¡Sí, sí! ¡Pero pará! ¡El otro! ¡Dale! ¡Bajate el soporte! ¡Listo! ¡100, 12! ¡Ya! ¡Ya! ¡Un tiro! ¡Ya! ¡Un tiro! ¡Ya! ¡Ya! ¡Pégale, pégale! ¡No te regalí Elite, porfa, amigo! ¡Se tiró, pelotudo! ¡Dale, Maxi! ¡Pégale un capa! ¡A tu papá! ¡A tu papá! ¡80! ¡Te pedís, manito! ¡A tu papá! ¡Bueno, Maxi! ¡Bueno, Maxi! ¡Mostrándole que me voy a tener el DPI ahora, no él! ¡Le vas a romper todo! ¡Mi hermano! ¡Y di algo, poe, Maxi! ¡Uy! ¡Maxi! ¡Díame algo! ¡Y si me decís algo! ¡Si me decís algo, decísme en la cara! ¡Cuando te vea y te rompo todo tu jeta! ¡Me llegas a decir algo a mí! ¡Yo lo único que le decís en la cara! ¡Sí! ¡A tu papá! 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 ¡Los cuatro atos! ¡Los cuatro atos! ¡No sé! ¡No sé! ¡Pero tres mínimo! ¡No se como el agronado, eh! ¡Está tirando agronado! ¡Me rec... ¡Están por romper! ¡Tengo una caja! ¡Muestra que! ¡Vamos a ver! ¡Eh! ¡Me rusheó a la caja! ¡Para, para, 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 para! ¡El soporte sigue atrás, gato! ¡Para, para, para! ¡Ya, ya, ya! ¡Hay una acá atrás, gato! ¡Una acá atrás conmigo! ¡Conmigo! ¡Tan moños, gato! ¡Bájenlo, eh! ¡No, gato, gato! ¡Eh, gato, gato! ¡Tiene doble, gato! ¡No se como te resuelve! ¡No se como te resuelve! ¡No, no, no! ¡Por derecha! ¡Vaya, por derecha! ¡No, no, ya! ¡Le se está diciendo, maricón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Con miedo, mía! ¡Ato, le rusheó a yo y al maxi 9! Igual, digo... ¡Eh, ato! ¡Eh, ato! 50 soportes y uno full derecha Uno ya está llegando full derecha, gato Está acá en el medio, digamos ¡Avanzo contra tuya! ¡Si, un 50! ¡Si, un 50, gato! ¡50! ¡Tan un tiro, gato! ¡Tan un tiro, literal! ¡Si, un 50 y 50! ¡Un tiro, un tiro, un tiro! ¡Un tiro, un tiro! ¡Hay un 30, soporte! ¡Si, un 30 soporte, gato! ¡Marcado! ¿Hay uno en techo? ¡Sí, está en techo! ¡No mueres! ¡No mueres! ¡Lo bajé, gato! ¡Lo bajé! ¡No, no, no! ¡Pero curá, él! ¡Te curá! ¡Ves! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡No te puedo curar! ¡No, no vi el moco! ¡0,2 segundos antes! ¡Oye, pero no vi el moco, pelotudo! ¿Y si podías curar? ¡Vos no vi el moco! ¡Burro! ¡Si no te ibas a pegar capa al yago! ¡No me sentí a la caleta! ¡Y si no es el elite! ¡Ya, gato! ¡Team Solid! ¡Team Solid! ¡Cuatro mapas! ¡60 puntos! ¡Cuatro mapas! ¡Cuatro mapas! ¡Cuatro mapas! ¡Cuatro mapas! ¡Cuatro mapas! ¡15 puntos por sala! ¡Está congelado el agua esto! ¡Suporte! ¡Se lo dais al medio hermano! ¡Si no! ¡Suporte donde anda! ¡Suporte donde anda! ¡Suporte donde anda! ¡¡Suporte donde! ¡Arrega-te yo junto! ¡Echo de verde! ¡Se tiró para atrás! Se tiró para atrás. creo que te voy apuntando al soporte Gato no me pees, no me pees igual y se demuestra Gato 120 Gato 120 bueno, bueno 170 Gato a un tiro ay no me contro el capo tiene Sonya 120 buena el maxi el maxi juega una banda 36 kills, tiene contra el drag su mayor fan que mayor el maxi seguro esta temblando ahi su mano erujan bomba? si gato de escalera bueno mi amor, todo lo que vos me digas yo voy a hacer siempre que hace? hay una escalera, el soporte esta atras 150 Gato 150 Gato 150 Gato 150 Gato el soporte me curo me curo se activa se activa puto moño de mierda es un moño es un moño Gato 150 Gato hay una escalita eh voy mi hermano queda uno, queda uno, queda uno mi hermano, mi hermaneque mentira, mentira, mentira mentira, mentira buena Eiko esa dupla hay una derecha, hay una izquierda me bubeo Gato me bubeo con... osea con... esta avanzando para mi si guido Gato, me ayudas Gato me rompo la patria me cojieron yo tengo uno acá en pdp paso bien paso bien pdp 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 иса que impone pdp pdp ahhh se inicialmente ahhh mb mb trigo pan pdp izamos pa pe mieux cam No, no, aquí, lo más. No, no, mira como la he perdido. Sí, me he marcado. ¡Sué, me ha hecho! 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 ¿Lo cojo para atrás, Jota? Si, me recharon los dos perros, güey. ¿Voy a decir que agarra una altura? No sé, no vi nada. ¡Horra! ¡Sué, parte derecha! ¡Subimos! 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 ¡Está arriba, tiene, pero! ¿Está arriba, suyo? ¡Sí, sí! ¡Cingüenta, gato! ¡Sué, bajes, bajes! La gana de MG. ¡Está puto acá la pechada en MG! M anger, m anger, m anger, m anger... ¿Me quieren subir, amiga? ¡Vale, acá lo tape! ¡Cingüenta, cingüenta, cingüenta! ¡Naaa! La pierde. No me la conté, que la pierde. ¡Sué, gato! ¡Sué, un cincuenta, soporte! ¡No! ¡Sué, un cincuenta y 76, gato! un tiro! atate pooo! un tiu encedió el otro marcado dale gato a ganar wey 54 non ven a que izquierda todavía gato eh? nos están curando gato porque nos matan bro? atrás 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 pero curar justo curó Uy, lele ¿Te estoy curando? No entiendo, tienen dos en el piso Y ustedes terminan siendo dos también ¿Lo entiendes?